Para los mandamientos, mi vida eterna encontrarás. Para los mandamientos, mi vida eterna encontrarás. Y yo amo Dios, mi Jesús, mi Jesús le comentó. Para entrar en el reino, preparado para seguir. Para los mandamientos, mi vida eterna encontrarás. Para los mandamientos, mi vida eterna encontrarás. Y yo amo Dios, mi Jesús, mi Jesús le comentó. Para entrar en el reino, preparado para seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!